Hemos dicho que el día 4 de julio Esto está confirmado, quedan 5 días Es el próximo lunes Es el próximo lunes Sí, lo vimos El día de la independencia Qué locura Bueno, pues el caso es que Entiendo que esto es evento en China Entiendo yo Seguramente Bueno, pues van a presentar, que esto está más que confirmado De manera oficial, los nuevos Xiaomi 12S, que son Los primeros teléfonos de la marca Con cámaras Leica Firmadas por Leica En este caso vamos a tener Xiaomi 12S 12S Pro y 12S Ultra Que igual te estás preguntando ¿Pero dónde está el 12 Ultra? Que no lo veo, ¿no? Pues bueno, resulta que Lo han cancelado simplemente para que ahora se llame 12S Ultra Pues bien, tenemos aquí noticias Filtraciones, en este caso, del 12S Pro Vamos a empezar por este Que dicen que van a llegar con Snapdragon 8 Plus Generación 1 Y bueno, aquí podemos ver un poquito Del diseño, ¿no? ¿Qué os parece? Pues estaba pensando Estaba buscando Porque nosotros El póster que vimos Aparecían los tres Si no me recuerdo mal Sí, ¿dónde está eso? Es lo que estaba buscando Porque creo que Por completar un poco Las imágenes y demás Pues bueno Es bastante ilustrativo A ver, yo Es que no sé O sea, yo tengo muchas expectativas Expectativas o mucha curiosidad Que creo que es lo que me está Llamando mucho más De esta presentación de Xiaomi Por el modelo Ultra ¿No? O sea, yo por ejemplo En el Pro No espero grandes cosas O sea, entiendo que No he visto las specs en detalle Pero entiendo que será Lo que le puedes pedir ¿No? Pues lo que comentabas tú En Snapdragon 8 Gen 1 Etcétera, etcétera Entonces, el Ultra Que al final es la familia Donde Xiaomi hace un poquito más Las locuras Tiene sus cositas raras Claro, es un teléfono Que a mí me genera Mucho interés ¿No? Porque se han filtrado Parte de las imágenes Pero no sé O sea, tengo un pequeño atisbo De decir Quiero una súper locura Xiaomi Quiero una súper locura Quiero algo totalmente incoherente Claro, la súper locura Es esto Es esta noticia ¿No? Que en este caso El Xiaomi 12S Ultra Va a debutar Con un sensor Que ha hecho Sony En colaboración Precisamente con Xiaomi Que es un sensor De una pulgada Que es el nuevo IMX 989 ¿Vale? Que para que os hagáis una idea Pues es el doble de grande Exactamente Que un IMX 766 ¿No? O sea Sobre el papel Va a tener Evidentemente Un sensor Muy poderoso Muy Muy luminoso ¿No? Con capacidades Muy altas Ahora veremos Como Leica Ha ayudado a Xiaomi Para que la información Que recoge este sensor Se traduzca en una foto Increíble ¿No? Que eso es otro tema Esto quiere decir Que no va a haber Un Xiaomi 12 Ultra Exacto Va a haber Xiaomi 12S Ultra Yo tengo Yo tengo dudas De que esto Llega a nuestro mercado No tengo ni idea Me estoy tirando a la piscina Pero Me puedo imaginar Que será un lavado de cara Sobre todo en la versión normal En la versión Pro Lo que decís ¿No? Actualización De que Procesador Un poquito más de carga rápida Quizá ¿Y qué? ¿No? O sea que Sí Nada más Y la firma de Leica La firma de Leica Por eso te digo Que yo creo que esto A ver a qué mercados llega Yo tengo dudas O que lleguen todos los modelos Yo la verdad que soy bastante Lo que sí te puedo decir Carlos Simplemente por aclararte Es que Lo de que el 12 Ultra Está cancelado Es información oficial De el señor Leung ¿Vale? Dijo Literal Tal cual El 12 Ultra Estaba previsto Para salir al mercado Entre marzo y abril Finalmente Decidimos cancelarlo Para ir directamente Con el 12 S Ultra Bueno Esto es oficial ¿Vale? Información oficial Tiene sentido Tiene sentido Sobre todo porque Se habría quedado un poquito Por detrás No tendría sentido Que el teléfono estrella El teléfono más caro De la compañía Tuviera especificaciones Por debajo de uno Que sale después Sí, claro Lo cual tiene sentido Al final Si nos centramos En el apartado fotográfico Que seguramente Es lo más llamativo Porque en los demás Ya podemos imaginar Lo que tendrá Al final es difícil Yo siempre he hablado muy bien Del Ultra Como cámara Yo para mí Es uno de los teléfonos Más minuvalorados Sobre todo porque Es un teléfono muy particular Entonces creo que Se ha promocionado poco Y mucha gente Ha tenido la posibilidad De probarlo Y a mí la cámara del Ultra Me parecía Una puta locura Me parecía la cámara del Ultra Seguramente de las mejores Del mercado Sin discusión Llevaba también Carlos un sensor De esos tochos ¿No? O sea tenía un sensor De estos como más grande De lo normal Y todo esto Una locura Y tenía Y para mí tenía Uno de los mejores Estilo objetivos del mercado Sin discusión Increíble Esa fotografía Igual no era el mejor Pero no la hacía O sea de igual Llegaba a un punto Que era excelente Entonces en este caso Que estrene un sensor De una pulgada Que no es el primero Recordemos que Sony En este caso Es el especialista Suele guardárselo Delante de un tiempo Ya ha pasado Esa periodo de carencia Que suele dejar Sony al resto de fabricantes Y yo tengo Un montón de esperanzas Lo de Leica Lo hemos dicho siempre Hay un componente De marketing ahí Inmenso Pero si nos tenemos Que basar un poquito En la experiencia De cómo les ha ido A Huawei Joder Pues hicieron un buen trabajo Desde el momento Que llegaron ¿No? Así que tienen Todos los ingredientes Para que esto salga bien Así que ya os digo Yo llevo mucho tiempo Esperando el Ultra Es un teléfono Que por mis características No me encaja Pero sí que creo Que es un teléfono Que puede satisfacer Las necesidades Sobre todo De su usuario de Android Que no quiere renunciar Absolutamente a nada ¿No? Que quiere el mejor hardware Que quiere características locas Y que ahora Además Puede tener casi La garantía absoluta De tener un sensor de cámara Y un apartado fotográfico Brutal Y a mí estéticamente Me parece muy bonito O sea Me parece muy limpio Muy estético Sí Esta familia va a estar Muy atractivo Lo que yo quiero ver Es eso Que lleguen a nuestro país Porque a mí Joder Lo llevo diciendo mucho tiempo Entiendo que Todavía Xiaomi No está en ese punto Porque siguen queriendo Reducir costes al máximo Y controlar un poco El stock Y la demanda ¿No? Pero me sigue dando Mucha rabia Evento en China Y al mes O mes y pico Evento mundial ¿No? Me sigue dando mucha rabia Porque al final Tío No sé Incluso que haya teléfonos Que no acaben de llegar ¿No? Es algo que no hace Samsung Tío Y Samsung es el El número uno En Android ¿No? O sea Si Xiaomi quiere ir a A ser el número uno Tiene que empezar ya Ya a hacer cosas De número uno Y eso es Mi porfolio es Global Es mundial Todos los modelos míos Son los mejores teléfonos Para cualquier mercado del mundo Y vamos a por todas ¿No? De verdad Tío Porque esto lo lanzan en China Y en 15 segundos Se han agotado No sé cuántas mil Unidades Y ya está Y ahí se quedan Y luego pues Tardan otra vez en producir Y ya deciden hacer un evento global Ya pero es que si ya tienes un mercado En el que lo puedes reventar Sacando cualquier O sea Tiene que decir Si no tienen Entiendeme La necesidad Entre comillas Pero ese mercado ya lo tenía Huawei En su día Y aún así Lo hacían global Pero A ver Yo es que creo que hay una parte Que es no tienen la necesidad Tal vez ¿No? De decir Joder Con lo bien que me va aquí Si ya están Estoy vendiendo en segundos Todo lo que produzco Y demás Me va a liar yo la manta a la cabeza Para hacer un lanzamiento global O sea Lo puedo entender Pero me chirría más Y esto un poco también hilándolo Con lo que tú comentabas Esta estrategia de Xiaomi De De hacer como Doble versión ¿Sabes? El 12-12-S Sí 11-11T ¿No? Sí Como que ¿Por qué no? O sea Porque los ciclos Lo que hacen es Acortarlos muchísimo En realidad Cuando todos los fabricantes grandes Están O sea Han empezado O han dejado de hacerlo Y hace mucho tiempo ¿No? De hecho A mí me gusta mucho más Como el calendario Samsung Que tiene ahora Con el tema de Oye Ya tenemos clarísimo Un evento de plegables Que llegará ahora En un par de meses Y tenemos el evento De los De la familia S tradicional Como mucho Un evento pequeño De los A ¿No? Y luego claro Eventos random y tal Pero no tengo dos eventos De los S En el año O sea No hay una actualización menor O sea No hay un refresh Mega random Con tintes De nuevo terminal Y eso es algo Que en Xiaomi A mí Me desconcierta mucho ¿No? Porque al final Es un poco como Joder Estás invirtiendo Muy bien de esfuerzo En esto Y a lo mejor Si tu salto cualitativo Fuese de año a año Un año natural Estaríamos hablando De primero Cambios más notorios Segundo Un porfolio Mucho más limpio Y tercero Que sería mucho más fácil A nivel de fabricación También te digo Que mal no les debe ir No, no Mal Pero igual que Con el tema De lanzamiento global Pero a nivel usuario Nos pasa a nosotros Tío Que hay un momento Que hay ciertos fabricantes Que ya no sabes Qué terminales tienen Ni en qué mercados Están disponibles Es que es Es imposible saberlo O sea Es una locura Entonces No sé Sí Pero lo que está claro Que esto es el modus operandi Y es lo que funciona Porque Realme No lo hacía Lo hace Ahora OnePlus Saca más teléfonos O sea Está claro que Los números le salen Haciéndolo así La fórmula Es venta por derribo Esta fórmula Le sirve Si no eres Apple Y Samsung ¿Sabes? O sea Si no eres Apple Y Samsung Porque es Samsung Y tiene el background Y el conocimiento De marca y demás Está claro que necesitan esto Porque lo están haciendo Todas las marcas O sea Prácticamente no hay una Que se escape Que estén siguiendo Esa estrategia Y luego también Esto lo hemos repetido O por lo menos Lo que yo pienso Un catálogo Tan amplísimo De producto Yo creo que no afecta Tanto al usuario medio Que es realmente El volumen grande Que se va a Mediamark Y el Mediamark Tiene tres o cuatro Entonces Para él Él no percibe La diferencia De la familia Redmi Note 11 Pro No tiene esa percepción Porque no le importa Entonces La decisión de compra Cuando va Y se lo compra Ese es el grueso gordo De gente Que realmente Compra los teléfonos Entonces Este catálogo tan amplio A mí lo que sí Que me da rabia Más que salga Un poquito más tarde A mí lo que me molestaría Es que algún teléfono Se quedara afuera Así que es verdad Que con el paso del tiempo No está siendo tan habitual Yo te diría Que de primeras El único teléfono Que no llegó Fue la versión del Pro De la versión 11 El 11 Pro Es que no llegó No llegó Pero sí que llegaron Prácticamente todos los demás Entonces Bueno Vamos a ser un poquito Pacientes con esto Porque parece que Están trayendo La mayoría de las cosas No sé Veremos qué ocurre Sí que es verdad Que Xiaomi Tiene que clavarla Porque cada vez La competición más dura Cada vez hay más fabricantes Antes veíamos Nothing Vemos Realme El crecimiento Vemos lo que está creciendo vivo En un montón de mercados Xiaomi tiene una posición Muy dominante En muchos mercados En el español en particular Pero que esto cambia muy rápido Esto cambia rápido Es verdad Esto no necesita mucho más De dos o tres años Para que lleguen nuevos jugadores Que no existían Y den un giro Así que bueno En fin Pues nada Vamos a terminar Este podcast Con dos cosas Bueno Una cosa muy rápida Y una un poquito menos Pero sí También va a ser rápida La primera es que Con estos 12S 12S Pro Y 12S Ultra Xiaomi Pues parece que también Va a haber Una Smartband Pro Que es Este pequeño teaser Que tenemos ¿Vale? Que es como Tal cual Un reloj ¿No? Vaya El de Huawei Eso ¿No? El Watch Fit El Watch Fit de Huawei Bueno ya no me acuerdo Watch Fit 2 Lo tengo aquí delante además Sí, sí, sí Pues esto es Lo que va a presentar Xiaomi Y además me parece muy curioso Porque hombre Siendo sinceros La Smartband 7 Algo de hate Se ha llevado ¿Por qué? Algo de hate Se ha llevado La Smartband 7 Por el tema del precio Porque es más cara Que años anteriores Porque bueno Parece que es más cara Pero tampoco te da Grandes beneficios Porque en la nueva Eran 60 pavos Sí, 59,99 Es la nueva Que antes siempre eran Pues eso 39,99 O incluso Ya claro Pero antes no tenía pantalla Claro Sí Y la gente Es que a mí me hace gracia Yo lo siento mucho O sea yo no entiendo Que la gente No tiene la información Que tenemos nosotros Pero estábamos en una época De mayor inflación De la historia Que no hay componente Que no hay microchips Que las materias primas Están disparadas Todo va a subir Y si tú conoces a alguien Que fabrique persianas O si tienes algún colega Que se dedique a la obra O se dedique al metal Pregúntale Lo que le han subido Las materias primas De un año para otro Y te vas a cagar Yo tengo un amigo Que está haciendo una casa Y solo en ventanas Le ha subido 70.000 euros ¿Qué me dices? ¿Sabes lo que te quiero saber? Hostia puta ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué ventanas son esas carlos? Por favor Se está haciendo una casa Que se te va la castaña Se está haciendo una casa de aluminio Que desgraciadamente Y no tienen más que ir al supermercado ¿Y cuánto costaba la leche O los yogures hace dos años? ¿Y cuánto cuestan ahora? Y te caes de culo O los tomates O los plátanos Si es que es inevitable O sea O sea No entender que todo va a ser más caro Lo siento Es de vivir en una realidad Que no es la real Porque es inevitable O sea no ¿Qué es una putada? Por supuesto Que los precios No van a hacer más que subir En los próximos 4 o 5 años Que no le quepa duda a nadie Bueno yo he pagado He pagado 10 pavos Por media sandía Este rebote también lo hemos tenido ¿Cómo te voy a cobrar? 10 pavos por media sandía Hay que indiquitar Ahora no Es verdad que hace dos meses Porque no era época o lo que sea Yo que sé El otro día Un puto pimiento rojo 90 y pico céntimos Tío Un pimiento rojo A ver Pero es que vosotros Debéis de comprar En sitios Donde compras tú el pimiento Donde Miguel compra la sandía Y tu colega está comprando la ventana Porque no me lo estoy aplicando Esta monja Pero es así No tío Eso es sitio normal 10 pavos por media sandía Pero que no Que no Que se está calentando Tío En Aurramás O sea El súper del pueblo En Aurramás El súper del barrio El súper del barrio Se llama Y tú vaya Alguien no es muy fiel a su nombre ¿Eh? ¿Y tú qué ha pasado aquí? Un poquito de pulsión engañosa Bueno pues sí Pues Smartband 7 Pro Reloj de Xiaomi Entendemos que para competir Efectivamente con ese buen producto Que sacó Huawei Que estaba muy bien Pues también La veremos el día 4 de julio